El chocolate es uno de los alimentos más apreciados y consumidos en todo el mundo. Cada año, se producen alrededor de 8 millones de toneladas de chocolate para satisfacer a los amantes de este manjar. Desde tabletas de chocolate negro hasta bombones rellenos, este producto ha evolucionado a lo largo de los siglos, pero su esencia básica sigue siendo la misma. El cacao. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se transforman las pequeñas y amargas semillas del cacao en las deliciosas barras de chocolate que encontramos en las tiendas? Convertir este fruto tropical en chocolate es un trabajo sorprendentemente técnico que reúne a agricultores, ingenieros y chocolateros, quienes, juntos, convierten un proceso artesanal en una actividad industrial que produce millones de barras al día. ¿Quién inventó el chocolate? El chocolate, como lo conocemos hoy, no siempre fue un dulce sólido. Todo comenzó hace miles de años con las civilizaciones mayas y aztecas, quienes usaban las semillas del cacao para hacer una bebida llamada xocolatl, que era amarga y muy valorada tanto como alimento como en ceremonias religiosas. Pero no fue hasta 1847 cuando el británico Joseph Fry inventó la primera barra de chocolate. Fry creó una mezcla usando cacao en polvo, manteca de cacao y azúcar, logrando que ésta se solidificara al enfriarse. Más tarde, en 1875, el suizo Daniel Peter, en colaboración con Henri Nestlé, añadió leche en polvo a la receta, dando origen al chocolate con leche que todos conocemos y amamos hoy. Desde entonces, el chocolate ha evolucionado enormemente, pero todo comenzó con ese descubrimiento que revolucionó nuestro paladar. Cacao, el ingrediente base del chocolate. La historia del chocolate comienza en los trópicos húmedos, donde se cultiva el árbol del cacao. Este árbol no solo es el alma del chocolate, sino también un cultivo vital para millones de agricultores que trabajan en países como Costa de Marfil, Ghana, Ecuador y Venezuela. El cacao solo prospera en regiones cálidas y húmedas, a menudo conocidas como el cinturón del cacao, que se encuentra cerca del ecuador. Los frutos del cacao, llamados vainas, son de colores vivos y pueden ser amarillas, rojas o verdes, dependiendo de su variedad y nivel de maduración. Estas vainas contienen un tesoro escondido, las semillas de cacao, cada una envuelta en una pulpa dulce y pegajosa. Aunque esta parte del proceso es completamente agrícola, requiere un conocimiento profundo por parte de los agricultores, quienes cuidan los árboles, podan sus ramas y aseguran que cada vaina alcance la madurez necesaria antes de ser cosechada. Cosecha y fermentación del cacao. Una vez que las vainas están maduras, se cosechan manualmente. Es un trabajo arduo, ya que las vainas deben cortarse cuidadosamente sin dañar el árbol o las flores cercanas que darán el siguiente lote de frutos. Las vainas recién recolectadas se transportan a un área específica donde se abren a mano. Dentro, podemos encontrar entre 30 y 50 semillas blancas, cubiertas de una pulpa jugosa y azucarada, que también tiene un uso en ciertos postres. Para que estas semillas se conviertan en chocolate, necesitan pasar por dos procesos clave. Fermentación y secado. La fermentación es, sin duda, uno de los pasos más importantes en todo el procedimiento. Aquí, las semillas, junto con la pulpa, se colocan en cajas de madera o se apilan en montones y se cubren con hojas de plátano. Durante varios días, la acción natural de las bacterias y levaduras fermenta los azúcares de la pulpa, generando calor y transformando el sabor de las semillas. Es en este punto donde las semillas comienzan a desarrollar ese sabor característico que asociamos con el chocolate. Seguidamente, las semillas ya fermentadas se colocan bajo el sol durante varios días para su secado. Este paso reduce el contenido de humedad, previene el mojo y facilita su almacenamiento y transporte. Al final del proceso, las semillas secas ya tienen un color marrón oscuro y están listas para viajar a las fábricas de chocolate en todo el mundo. Cuando los sacos de granos de cacao llegan a la fábrica desde las plantaciones, estos no están listos para ser procesados de inmediato. A menudo contienen impurezas como piedras, trozos de hojas, cáscaras y otros residuos orgánicos que pueden haber sido recogidos durante el transporte. Estos granos pasan primero por una serie de máquinas para ser limpiados cuidadosamente. El proceso comienza con tamices vibratorios que eliminan fragmentos grandes, como ramitas o piedras. Además de la limpieza, se lleva a cabo una clasificación visual o automatizada. Los granos que sean demasiado pequeños, deformes o dañados se descartan, dejando únicamente los lotes de calidad premium aptos para la producción. Tostado Después de la limpieza, los granos de cacao pasan inmediatamente al tostado, quizás uno de los pasos más importantes y delicados en el proceso. Aquí es donde se liberan los compuestos aromáticos que definirán el perfil de sabor del chocolate. Los granos se colocan en tambores giratorios o en sistemas automatizados de tostado a temperaturas que oscilan entre 120 y 160 grados Celsius. Pero no todos los granos se tuestan de la misma manera. Cada tipo de chocolate, negro, con leche o blanco, requiere un proceso de tostado específico. Un tostado rápido a temperaturas altas resaltará sabores más fuertes y ahumados, mientras que un tostado lento y controlado resaltará las notas más delicadas y florales. Durante este paso, ocurren importantes reacciones químicas conocidas como reacciones de Maillard. Estas reacciones transforman los compuestos naturales del cacao, caramelizando ciertos azúcares y generando cientos de compuestos aromáticos. El resultado es ese inconfundible aroma chocolatoso que todos conocemos y amamos. Descascarillado Después del tostado, los granos de cacao pasan por un proceso llamado descascarillado, donde se eliminan las cáscaras exteriores para exponer los núcleos interiores, también conocidos como nips de cacao. Este paso es sumamente importante, ya que las cáscaras no son comestibles y pueden aportar sabores no deseados al chocolate. El descascarillado ocurre en máquinas especializadas que agrietan y rompen los granos tostados mediante corrientes de aire y presión controlada. Estas máquinas aíslan las cáscaras más ligeras de los nips más densos. Para garantizar una separación perfecta, se utilizan filtros vibratorios y aspiradoras industriales que diferencian materiales por peso y tamaño. Al final del proceso, solo los nips permanecen, listos para ser triturados. Trituración En esta etapa, los nips se introducen en molinos que los muelen en una pasta líquida espesa conocida como licor de cacao. El término licor no debe confundirse con alcohol. Simplemente describe el estado líquido del cacao durante este paso. A medida que los nips se muelen, el calor generado por la fricción derrite la grasa natural del cacao, conocida como manteca de cacao, y la mezcla se convierte en una pasta suave y densa. Este licor de cacao es el componente básico del chocolate. Dependiendo de la receta, se destinará a la producción de chocolate negro, con leche o incluso productos derivados como el cacao en polvo. El resultado final de esta etapa es una pasta homogénea que contiene tantos sólidos de cacao como grasa. En fábricas más avanzadas, el licor se somete a pruebas de calidad para garantizar que haya alcanzado la consistencia y el sabor deseados antes de pasar al siguiente paso. Refinado Si bien el licor de cacao ya tiene la base del chocolate, su textura aún no es perfecta. Para alcanzar esa suavidad característica que conocemos, la pasta pasa a través de rodillos industriales diseñados para refinar la mezcla. Estos rodillos trabajan con presiones extremadamente elevadas, transformando la pasta densa en partículas increíblemente finas. El objetivo aquí es reducir el tamaño de las partículas de cacao a menos de 30 micras, aproximadamente el grosor de un cabello humano. A este nivel, las partículas no pueden sentirse en la lengua, logrando una textura completamente lisa que es esencial para un buen chocolate. Conchado Uno de los pasos más fascinantes en la producción de chocolate es el conchado, un proceso que se desarrolló en el siglo XIX y revolucionó la industria. En esta etapa, la mezcla de chocolate pasa a través de máquinas llamadas conchadoras, que realizan un movimiento constante de amasar y remover la pasta de chocolate. Este proceso puede durar desde unas pocas horas hasta 72 horas, dependiendo del tipo de chocolate que se está produciendo. Templado Una vez que el chocolate ha pasado por el conchado, el siguiente paso es el templado. Este proceso es fundamental para garantizar que el chocolate tenga un acabado brillante y una textura crujiente al morderlo. La manteca de cacao contiene varios tipos de cristales de grasa, y no todos son estables. El templado se realiza calentando y enfriando la mezcla de chocolate repetidamente a temperaturas precisas para asegurarse de que solo se formen cristales estables. Dependiendo del tipo de chocolate, estas temperaturas oscilan entre los 28 grados centígrados y 32 grados centígrados. El templado asegura que el chocolate no solo sea hermoso, sino también resistente al calor moderado y al paso del tiempo, manteniendo su textura y apariencia. Moldeo y enfriamiento Finalmente, el chocolate templado se vierte en moldes que definirán su forma final. Dependiendo del fabricante, puede tratarse de barras, bombones o figuras únicas. Los moldes se llenan cuidadosamente utilizando maquinaria de alta precisión para evitar burbujas de aire. Seguidamente, los moldes pasan por un túnel de enfriamiento, donde el chocolate se solidifica lentamente a temperaturas controladas. Este enfriamiento gradual es vital para preservar la estructura interna de los cristales de manteca de cacao. Cuando el enfriamiento está completo, las piezas de chocolate se desmoldan con cuidado y pasan a la etapa final. Empaquetado Desde las tierras tropicales, pasando por complejos procesos industriales, hasta las manos del consumidor, el chocolate sigue siendo uno de los productos más apreciados del mundo. Todo este proceso, que puede parecer sencillo al disfrutar un mordisco de chocolate, en realidad es un arte lleno de tradición, innovación y pasión. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like al canal y activar las notificaciones para más contenido fascinantes como este.